En las últimas horas, Alejandro Gaviria descartó la posibilidad de adherirse a una coalición de la experiencia. Para el exministro, ni Federico Gutiérrez ni Juan Carlos Echeverry representan las ideas liberales con las que él comulga. Soy un académico, estoy acostumbrado durante toda mi vida a debatir las ideas, jamás atacar a las personas. Aprecio a Federico y a Juan Carlos. Federico Gutiérrez representa el continuismo de este gobierno. Ahora me acusa de dividir por no acompañarlo en ese propósito. Mi propósito es distinto. Quiero representar el cambio. Para el exalcalde de Medellín, con sus posiciones, Gaviria se está pareciendo a Gustavo Petro. Alejandro, con vos ha nacido un nuevo extremo político, la extrema incoherencia. Hablabas de unión y estás dividiendo más que Petro. Continuismo es representar a los mismos políticos y las élites de siempre, como vos. Por su parte, el exministro de Hacienda lo invitó a no ponerle etiquetas a los demás precandidatos. Alejandro Gaviria, ¿lo mejor para Colombia es acaso un futuro liberal o un futuro de soluciones? Un gobierno que nos saque de problemas. Alejandro, te veo en el país de 1950, de antes que nacieras. Deja de poner etiquetas y ponte a plantear cosas sensatas. Por ahora, Gaviria no se ve en una alianza con la coalición de la esperanza ni con la de la experiencia.